Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día haremos rellenos de chile serrano, rellenos con carne molida. Antes de empezar con la receta, les invito a que vean mis otros videos y se suscriban a mi canal, si aún no lo han hecho. Y también en la caja de información, les dejo los enlaces a mis redes sociales para que me sigan. Gracias. Ahora empezamos con la receta. Ponemos una plancha a calentar a fuego medio y luego ponemos los chiles a dorar. Dejamos que doren bien de cada lado para que la cáscara sea fácil de quitar. Ya que estén dorados, le quitamos la cáscara. Luego le quitamos la cabeza y le sacamos las semillas. Para el relleno vamos a poner una cacerola a calentar a fuego medio y luego ponemos a sofreír cebolla y ajo. Luego le agregamos la carne molida, la sofreímos y ya cuando esté casi cocinada, le agregamos sal y pimienta. Y opcional le podemos poner hierbabuena u otra hierba. Ponemos otra cacerola a fuego medio y le ponemos cebolla y ajo molido. Y le vertemos papa y zanahoria picadita. Lo sofreímos, le agregamos sal y pimienta y comino en polvo. Tapamos unos minutos y ya que haya ablandado un poco, lo vertemos en la carne. Y removemos muy bien. Tapamos unos dos minutos para que termine de cocinar. Luego lo ponemos aparte para que enfríe un poco antes de rellenar los chiles. Mientras se enfría un poco la carne, sacamos aproximadamente unos 4 a 5 huevos. A que estén a temperatura ambiente, si es que están en la nevera. Ya que haya enfriado un poco la carne, podemos ya rellenar los chiles con la carne. Los rellenamos con una cuchara y agarramos los chiles con mucho cuidado para que no se nos vayan a abrir. Mientras hacemos la cobertura, vamos a poner a calentar la sartén donde haremos los rellenos. A fuego medio, ya que haya calentado un poco, vertemos el aceite, lo justo para cubrir los rellenos. Ojo, estemos muy pendientes para que no se sobrecaliente el aceite. Y los rellenos, en vez de quedar ricos, queden con un sabor quemado. Luego separamos las claras de las yemas y montamos las claras en una batidora o una batidora de mano, a velocidad máxima, por unos 4 a 5 minutos. Luego bajamos la velocidad a velocidad media y batimos las yemas con un tenedor, antes de agregarlas a las claras. Y lo vertemos poco a poco. Y si es necesario, le podemos agregar unas 2 cucharadas de harina. Ya que tengamos todo listo y la cobertura la acabamos de hacer, inmediatamente cubrimos los chiles con la cobertura. Los vertemos en la sartén que ya tenemos lista. Los dejamos que doren en cada lado. Luego que hayan dorado muy bien, los sacamos y los dejamos que escurran el aceite. En la caja de información les dejo el link para que puedan ir a ver cómo preparar la salsa para los rellenos. Así que cuando ya tengamos la salsa hirviendo y hayan escurrido los rellenos, los vertemos en la salsa. Y dejamos que hierva unos minutos. Luego podremos disfrutar de esta rica comida. Les aseguro que les encantará. Así que anímense a hacerlo. Espero les haya gustado esta receta, así que háganmelo saber con un like. Y no olviden de comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Y también me pueden seguir en mis redes sociales. Y como siempre en la caja de información les dejaré los enlaces. Nos vemos en el próximo video.